Hola a todos audiencia de 40 días con Dios qué buen título qué buen tema qué buen contenido para este momento y me recuerda cuando Dios habló con Josué y le dijo como estuve con Moisés estaré contigo no te dejaré no te desampararé lo primero que tenemos que comprender es que Dios ha estado con nosotros desde siempre estuvo con Abel verdad reconoció el sacrificio que le trajo lo bendijo estuvo con Abraham con Isaac con Jacob con Moisés con Josué con Caleb y con nosotros hay una cosa muy importante él le dijo como estuve con Moisés estaré contigo pero no para hacer lo mismo porque lo que Dios hizo a través de Moisés no sería lo que Dios habría de hacer con Josué aunque están conectados porque José continuó una obra Moisés tomó al pueblo de Israel lo llevó por el desierto hacia la tierra prometida sin embargo el que cruzó el mar rojo fue Moisés pero el que cruzó el Jordán fue Josué y hoy estamos en una etapa de vida en donde estamos descubriendo lo que será nuestro nuevo normal que va a ser lo nuevo pero que va a ser normal en nuestra vida en nuestra empresa en nuestra iglesia en nuestro ministerio y tenemos que enfocarnos en eso un nuevo normal por ejemplo era soltero y te casaste estaban casados y tuviste hijos tus hijos crecieron y se casaron y se fueron de casa entonces ahí hay diferentes nuevas etapas en donde debemos adaptarnos el poder de la adaptabilidad va a ser de lo que más vamos a depender en este momento bajo la mano de Dios entonces viene Dios y le dice a Josué hey Josué donde quiera que tú vayas yo iré solo esfuérzate sé valiente y te haré prosperar en todo lo que emprendas perfecto sin embargo nos cuesta comprender que en el tiempo de Moisés en el desierto la nube y la columna de fuego que Dios les dio para protegerlos de día y de noche cuando se movía se movía el pueblo pero cuando ya entra Josué a la tierra prometida ya no hay nube y ya no hay columna de fuego y Dios le dice donde tú vayas yo iré entonces 40 días con Dios verdad al estilo Moisés es Dios se mueve te mueves tú al estilo Josué tú te mueves se mueve se mueve Dios contigo porque le cambió la regla dijo donde tú vayas yo iré con Moisés la regla era si se mueve la nube nos movemos si no se mueve la nube no nos movemos pero hoy estamos en la etapa como la de Josué porque Jesucristo dijo yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo pero con y de hacer discípulos a las naciones enseñándoles que guarden lo que los he mandado bautizándolos en el nombre del Padre el Hijo del Espíritu Santo y aquí yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo tienes que tener la seguridad que Dios está contigo que son días con Dios y tienes que creer que lo que emprendas para tu nuevo normal será bendecido por el Señor así que en ese nuevo normal pueden haber cambios pero hay una que no cambia la presencia de Dios siempre irá contigo les mando un gran abrazo a todos ustedes y sus familias gracias a 40 días con Dios y a mundo cristiano abrazos y bendiciones si aún no conoces a Jesús y quieres empezar una relación con él encuéntralo en www.contagiodef.org slash hola en www.contagiodef.org